El testimonio de José Smith y Oliver Cowdery sobre cómo el sacerdocio y sus poderes regresaron a la Tierra constituyen una de las evidencias más notables de la restauración. En cada caso, el sacerdocio y sus llaves fueron restaurados por mensajeros divinos que los habían poseído en la antigüedad. Juan el Bautista entregó el sacerdocio a Arónico con las llaves del arrepentimiento y el bautismo. Pedro, Santiago y Juan no solo restauraron el sacerdocio de Melquisedec, sino también las llaves del reino. Moisés y Elías regresaron con las llaves del recogimiento y de sellar. Los acontecimientos que describen el retorno del sacerdocio son extraordinarios por el hecho de que cumplen con el modelo bíblico de la restauración del sacerdocio en otras dispensaciones. Por ejemplo, consideremos la restauración y la transferencia de los poderes del sacerdocio en la época del Salvador. Cerca ya del fin de su ministerio, Jesús prometió a Pedro las llaves del reino, sabiendo que él partiría pronto y que los apóstoles iban a necesitar las llaves del sacerdocio para dirigir la obra tras su ascensión. A fin de poder recibir las llaves, Mateo registra que el Salvador tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto, donde se transfiguró delante de ellos y se les aparecieron Moisés y Elías. Poco después de este hecho, el Salvador declaró que los apóstoles tenían las llaves para dirigir el ministerio. El profeta José Smith declara que el Salvador, Moisés y Elías entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. El modelo de la restauración del sacerdocio que describe Mateo es idéntico al seguido en nuestra dispensación. Los apóstoles y los profetas designados por el Señor para poseer las llaves en dispensaciones anteriores las devolvieron a la tierra al comenzar una nueva dispensación. En contraposición a esto, los ministros religiosos del siglo XIX del área de Palmira, al no entender la gran apostasía que había tenido lugar, creían en un proceso completamente diferente para recibir el sacerdocio. Creían que el poder para predicar procedía de un llamamiento interior dirigido a un sacerdocio de creyentes, y no comprendían la necesidad de recibir el sacerdocio de una persona con autoridad y mediante la imposición de manos. Además, tampoco entendían el propósito ni la necesidad de las llaves del sacerdocio. El sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios delegadas al hombre, y las llaves del sacerdocio constituyen el derecho a dirigir el uso de este poder. Como se ha dicho esta noche, el presidente de la iglesia posee las llaves necesarias para el gobierno de toda la iglesia. Sus consejeros de la primera presidencia, así como el quórum de los doce, poseen también las llaves del reino y actúan bajo la dirección del presidente. Los presidentes de Estaca, los obispos, los presidentes de templo, de misión y de quórum reciben llaves que les guían en sus jurisdicciones. Los consejeros de estos no poseen llave alguna, mas reciben la autoridad delegada por el llamamiento y la asignación. El sacerdocio y sus llaves abren la puerta que conduce a las bendiciones de la expiación. Por medio del poder del sacerdocio, la gente se bautiza para la remisión de sus pecados, hecho posible, merced al gran acto de misericordia del Salvador. Un poseedor del sacerdocio de Melquisedec puede conferir el don del Espíritu Santo, gracias al cual los miembros de la iglesia se purifican como por fuego, conducidos a la verdad, son consolados, santificados y bendecidos de múltiples formas como partícipes de la expiación. La autoridad para sellar puede ligar a un hombre, a su esposa y a los hijos de ambos para siempre, haciendo posible las exaltaciones en el mundo venidero, lo cual vuelve a ser una bendición del Salvador. Se espera que los dignos poseedores del sacerdocio de Melquisedec empleen el poder que les ha sido delegado para bendecir a los demás, empezando por sus propias familias. Uno de los grandes legados de la restauración es el que un padre que ha sido ordenado al sacerdocio de Melquisedec tiene derecho a bendecir a su esposa e hijos cuando lo considere o cuando éstos deseen una bendición. Hace muchos años nuestra familia vivió una experiencia que dejó una impresión imborrable en lo que a la importancia y el valor de las bendiciones de padres se refiere. Tal vez les interese la lección que aprendimos. Cuando nuestros hijos tuvieron edad para asistir formalmente a la escuela, mi esposa y yo decidimos dar una bendición a cada uno de ellos al comienzo del año escolar. La noche de hogar anterior al comienzo del curso sería la ocasión elegida. El año en que nuestro hijo Michael cursó tercer grado conserva unos recuerdos entrañables para nosotros. El verano anterior Michael participó en la liga infantil de béisbol, un deporte que le apasionaba, y cuando nos reunimos para la noche de hogar antes del comienzo del curso, Michael anunció que no necesitaba una bendición, ya que había completado su primera temporada en la liga infantil y las bendiciones eran para los niños pequeños. Mi esposa y yo quedamos anonadados. Intentamos animarle diciéndole que la bendición le ayudaría con sus tareas escolares, que le serviría de protección, que le ayudaría a relacionarse con sus hermanos y sus amigos, pero todos nuestros ánimos junto con algo de persuasión fracasaron. Él ya era mayor. Dado que creíamos en el principio del albedrío, no íbamos a obligar a un niño a recibir una bendición, por lo que ese año bendige a todos nuestros hijos, excepto a Michael. El curso comenzó, como habitual, Michael y los demás hijos progresaban adecuadamente y todos disfrutábamos de los momentos que pasábamos juntos, y así llegó el mes de mayo y con él el inicio de la liga infantil de béisbol. Después del último día de escuela, el entrenador de Michael lo llamó para sumarse a los entrenamientos. El niño no podía ser más feliz, su sueño estaba a punto de cumplirse, iba a ser el primer receptor. El campo de béisbol estaba cerca de nuestra casa, y tanto el entrenador como los chicos caminaban hasta el campo cruzando una autopista bastante concurrida. Tras el entrenamiento, los muchachos y el entrenador se dirigieran a sus casas, mientras que Michael y un amigo corrían por delante, delante del equipo, pero al aproximarse a la autopista, Michael olvidó mirar antes de cruzar y fue a parar delante de un automóvil manejado por un joven de 16 años que conducía por primera vez. ¿Pueden imaginarse el temor que debe haber punzado el corazón de aquel joven? Pisó el freno a fondo y giró para evitar chocar contra el niño. Desgraciadamente, el lateral del parachoques delantero golpeó a Michael y lo lanzó varios metros por la autopista. Poco después, mi esposa y yo recibimos una llamada de la policía. Michael, en estado grave, iba de camino al hospital en una ambulancia. Era importante que nos apresuráramos. Antes de salir, llamé a un amigo y le pedí que se reuniera con nosotros y me ayudara a darle una bendición de salud. Aquel viaje de 20 minutos fue el más largo de nuestra vida. Orábamos con fervor por la vida de nuestro hijo y por conocer la voluntad del Señor. Al estacionar el coche a la entrada de urgencias, vimos a un policía que salía con un muchacho que iba llorando. El agente nos reconoció y nos dijo que el joven era el conductor del vehículo. Sabedores de lo ocurrido, le dimos un abrazo y le dijimos que sabíamos que no era culpa suya. Entonces entramos al hospital para buscar a Michael. Al entrar en su cuarto, los médicos y las enfermeras trabajaban con brío para atender las necesidades de nuestro hijo. Mi amigo acababa de llegar y preguntamos si sería posible disponer de un par de minutos para darle una bendición. Mi hermano en el sacerdocio le ungió y yo sellé la unción y al poner mis manos sobre su cabeza, experimenté un sentimiento de consuelo y de paz. Fluyeron las palabras, se pronunciaron promesas y a continuación se llevaron a Michael al quirófano. Michael permaneció hospitalizado durante cuatro semanas con la cabeza vendada, la pierna estabilizada. Cada miércoles sus compañeros de la liga infantil le visitaban después del partido y le contaban cómo les había ido. Cada miércoles las lágrimas bañaban los ojos de Michael mientras él revivía el partido. A las cuatro semanas los médicos enyesaron a Michael casi por completo, desde el pecho hasta los pies. En dos o tres ocasiones le llevaron a ver un partido de sus amigos. Pasaron otras cuatro semanas y el yeso le fue reemplazado por otro que iba desde la cadera hasta la punta de los pies. Dos días antes del comienzo del curso escolar se le retiró el yeso definitivo. Y cuando la familia se reunió a la noche siguiente para presenciar las bendiciones para el nuevo curso, ¿se imaginan quién quería ser el primero? Un niño de nueve años, un poco mayor y más prudente, era el primero de la hilera. Con los años nuestros hijos han llegado a comprender que las bendiciones del sacerdocio no siempre evitan los accidentes, pero también saben que gracias al sacerdocio cuentan con más de una clase de protección. Hoy día nuestros nietos son los receptores de las bendiciones del sacerdocio, una tradición que va ya por la segunda generación. Creemos que esta práctica, al igual que la familia, prevalecerá por las eternidades. Cuán agradecido estoy a un muchacho de 14 años, José Smith, por haber entrado en una arboleda deseando saber qué iglesia era verdadera. Estaré eternamente agradecido por la respuesta que recibió y la consiguiente restauración del sacerdocio y sus llaves, por conducto de Juan el Bautista, de Pedro, Santiago y Juan, así como de otros mensajeros celestiales. Ruego que empleemos este gran poder para bendecir a todos los hijos de Dios, empezando por nuestras propias familias. En el nombre de Jesucristo. Amén.